Hoy te regalo una rosa por ser puta fina Usa las espinas Y si te quieres cortar, usa las espinas Y analiza la vida Hoy te regalo una rosa por ser puta fina Usa las espinas Y si te quieres cortar, usa las espinas Y analiza la vida Y analiza la vida Hoy te regalo una rosa por ser puta fina Y si te quieres cortar usa las espinas Enrólate algo letal ponme tu bocina Pero primero hay que fumar y analiza la vida Hoy te regalo una rosa por ser puta fina Y si te quieres cortar usa las espinas Enrólate algo letal ponme tu bocina Pero primero hay que fumar y analizar la vida Yo no quiero que me entierren ni un funeral Hagan fiesta, fumen hierba y mi cuerpo a quemar Es el día que mi alma se va a liberar No hay razón para que nadie se ponga a llorar Que alguien de 20 tiro de mi vieja 40 Que cada uno del corillo se enrole un 50 O pongan tema de Nirvana, música violenta Tiradera de polaco desde los 90 No me culpen, lo que yo hice fue por pagar renta Yo solo oculté mi plata pa' que no se ofenda Y si yo te ofendí porque hice par de ventas Discúlpame, nunca pensé que llegaría a los 30 A veces fumo, me arrodillo y hablo con Dios Pero me intercepta el diablo y escucho su voz El que me dice que el balance está entre los dos Y hay que entender separación para entender amor A veces fumo, me arrodillo y hablo con Dios Pero me intercepta el diablo y escucho su voz El que me dice que el balance está entre los dos Y hay que entender separación para entender amor Hoy te llevo 12 rosas a tu funeral Dime si besaste en mi hija antes de cortar Dime si te sonreíste antes de saltar Dime si besaste las pistolas antes de disparar Cuando yo le di un beso a mi hija antes de salir de casa Vendería mi alma pa' que ya no ande descalza Que nunca sepa que es hambre y sobrevivir Entre culebras y serpientes que roban tu ki Energía positiva pa'l planeta quiebra Y Dios bendiga el gatillero si balas penetran Y es que si yo sigo vivo es culpa de Dios Varias citas con la muerte he tenido yo Yo he visto y conozco el mundo de los muertos Y aprendí que el mundo físico es un experimento Donde tu alma pasa tiempo pa' su crecimiento Ya que los sentimientos se vuelven su alimento Hoy te regalo una rosa por ser puta fina Y si te quieres cortar usa las espinas Enrólate algo letal ponme en tu bocina Pero primero hay que fumar y analiza la vida Hoy te regalo una rosa por ser puta fina Y si te quieres cortar usa las espinas Enrólate algo letal ponme en tu bocina Pero primero hay que fumar y analiza la vida